Ahí estamos mi compadre Amén Férez México Y su canal de YouTube Sabroso Pues vamos aquí amigos Este, le metemos un poquito de velocidad Para tratar de llegar, verdad A este lugar donde fuimos invitados Y pues vamos en camino Esperando este Pues más que nada Llegar a tiempo Ya que el tráfico estuvo bastante Pues ahora si hubo bastante, bastante tráfico Que lamentablemente Este, hubieron accidentes por ahí Y tristemente Pues tanto por los afectados Como por nosotros, verdad Que pues ahora si que todo se retrasa Pero pues esperemos enhorabuena Que esas personas pues estén bien, no Pues aquí vamos amigos míos Saludos a toda la bandota Gracias por apoyar el canal Gracias por compartir Y bueno, pues digo De vez en cuando Este, algo así pues cae bien Saludos chavos Feliz tarde Aquí vamos con el Abel Pérez Gracias ¿Qué tal chavos? ¿Cómo estamos? Antes que nada pues Buenas tardes ya Domingazo para ser exacto Hoy pues antes que nada Hay que dar gracias, verdad Gracias a la vida Gracias a Diosito Que tenemos la oportunidad De ahora sí Que de estar aquí Vivos y coleando Y pues más que nada Pues otra vez Contorriendo con la banda Interactuar con toda la banda Gracias a las benditas redes musicales Que nos da la oportunidad Pues más que nada Estar en contacto Contorriendo con toda la bandera Con toda la bandota Con toda la raza La tira del mundo terrestre Pues enhorabuena Muchísimas gracias A todos los cuates Que siempre nos mandan a saludar Gracias, gracias Un abrazo a distancia Carnales hermanos Raza ya se la saben Y bueno pues una de las cuestiones aquí Es para contarles rápidamente Que show Que nos pasó con este sonido Ahora que están regresando los sonidos Lo que pasa Que hay muchas cuestiones Que se están viviendo ahorita Al regresar con lo que es el audio ¿No? ¿Por qué? Porque este Pues ahí todavía hay mucha gente Que obviamente Este No quiere salir de casa Otros cuates Que les vale cacahuate Y bueno pues tiene que haber Un poquito de todo ¿No? Y obviamente que para ello Hay salones que están cerrados Entonces ahorita se están haciendo Algunos eventos Pues obviamente En espacios Digamos Donde te dan permiso ¿No? Es decir Como unos estacionamientos Como bien puede ser Este No sé El estacionamiento De una marqueta De unos apartamentos Y bueno pues ahí Esta travesía Que tienen que pasar Los sonidos Lamentable la cosa ¿No? Porque tú tienes que ripártela Rajártela Si es que llevas Y tienes que pasar por todo ello Por cuestiones de pasto Por cuestiones de piedras Cuestiones de carro O sea Y bueno pues de eso se trata Hoy Nos invitaron a checar Que tranza Este cuate El cual agradecido De verdad De corazón Para que ustedes vean Y los invito ¿No? Para que chequen Este Que tranza Lo que vivimos Lo que pasamos Y lo que tuvo que pasar Este sonido Pues ahora si Que para poder instalarse Les adelanto un poquito Ya habían quedado Que iba a trabajar Este Este sonido En un espacio largo Que estaba Este De hecho ya Designado Para ellos En el evento El cual Ya se había puesto En contacto Para poner la estructura En medio Y este Su iluminación Como debería de ser Su audio Como debería de ser Pero que pasa Canales Que sorpresa No se pusieron de acuerdo Y una de las personas Con el cual Verdad Este Pues no Como parece Ya saben No parece como Algo de ahí De fantasía Como que no hay Mucha comunicación Entonces la señora De ese apartamento También decidió Que les parece Hacer Ese día Su fiesta También Canalitos Por si no te llevas Bien mejor Llévate bien Con la banda Porque a veces Te la van a aplicar Entonces que es lo que pasa Que la señora dijo Saben que tranza Hoy también yo festejo También mi cumpleaños Yo pago una renta Yo vivo aquí Ustedes solamente vinieron Porque les hacen un paro Y la neta Nosotros somos los que Vamos a hacer Nuestro toquín Entonces tuvieron que Interferir Ya se la saben ahí Pues ya saben Los que rifan ahí Ya sea el manager El manejador De los apartamentos El dueño X Y les dijeron Para que no haya bronca A los del casorio Les dejamos un pedazo Órale Hágase bolas para allá De este lado No vamos a abrir Candados Van a estar cerrados Si quieren tocar Ahora usted va a entrar Por el pasillo Pobre de mi cuate Con el sonido La neta Mis respetos Porque pasar por ese pedacito Con los cajones Con las estructuras Con tus cables No, no, no Carnales Cheque usted el video A final de cuentas La señora hizo su evento En medio de De ahí De los apartamentos Tuvo que poner su jumper Afuera En el estacionamiento Y bueno A veces Por falta de comunicación Por no llevarse bien Suelen pasar Y suscitar Estas cosas En la vida real En este mundo terrestre Yo Pues con la buena vibra Como siempre Echándole ganas Y cotorreando Pues así que Pues bien encantado De la vida Porque de esa manera Pues ahora sí que Andamos ahí Agradecido con todos ustedes Los que me invitan A ir a grabar Y pues ya saben Ahí les invito Para que vean también Cómo nos trataron Qué fue lo que hubo De refi La neta Un saludo Para el papayas Que se portó de lujo El novio Y este Del evento Verdad Del mero macizo Que la neta Nos trató Del uno Y no se diga Para mi carnal Que nos trató Siempre Nos trata como carnales Y la neta Eso hay que agradecerlo Sin más ni menos Canales que corra el video Checa usted el dato Feliz inicio de semana Ya saben Con actitud padruta Cuál es una buena Roland Bolino Y sule papá Ahí estamos Canales Un saludo Para mi carnalito De verdad El buen Armandón Señor Armando Señor Armando Ex ingeniero De los grandes De grandes De grandes De señores De meros maestros Señor Apolinar Señor Poli March Sale Ahí está mi buen Armando Saludos para el que tuvimos El gusto Y el grato gusto De conocerlo De platicar Con él Y que la verdad Es una persona De Mi respeto Es carnalo Ojalá Y tengamos algún día La oportunidad De poderla charlar Con él De poderla platicar Y que sea el señor Quien les cuente De que se trató La vida De esos bonitos años De los setentas Ochentas De los reyes Que les gusta El high energy La verdad Que aprender De esas grandes De grandes corporaciones Grandes empresas Grandes de verdad Maestros Es otro show Pues ahí está canales Para ustedes De verdad Reciban un cordial saludo Para todos Y que no ustedes La bandota Que siempre es el favor A acompañarnos Y bueno Sin más ni menos Que corra video Y vamos saludando A la bandita Gracias canales Feliz inicio Inicio de semana Paz y salga bonito Gracias Pues ya casi llegamos Mis amigos Así lucen las calles De Lingwood California Acá este En Califas Verdad Y pues ya nos marca Menos tiempo El GPS Venimos guiados Por el GPS Y bueno Pues esperemos llegar A como mencionaba A tiempo Verdad Para Pues ahora si Que para iniciar La grabación Aunque sé De antemano Que vengo atrasado Casi dos horas Por lo mismo Este bendito tráfico Pero bueno Lo importante es que Ya estamos acá Lo importante es que Lleguemos sanos Y felices Verdad Para que de esa manera Bueno pues Podemos efectuar Lo que es la grabación Y poderla llevar Hasta la puerta De su Celular Hasta la puerta De su compu Así es que Pues feliz tarde Esperando que Sea grato Este video Que hacemos Con mucho gusto Para ustedes Acá está la dirección Y vamos a ver De que se trata ¿No? Este Ya vimos ahí Efectivamente Que está el El jumper ¿Verdad? El brincolín Este Nos metemos Para ver Que show A ver Que hay acá Y bueno En algunos lugares Como pueden observar Este El estacionamiento Ese es el Ese es el El gran dilema ¿No? El gran problemita Que Pues ahora si Que Padecemos En las grandes Metrópolis Bueno en algunas Partes ¿Verdad? Pero bueno Acá vamos a esperar A ver Que show Este Y ya no más Que nos den La autorización Al final Al final Al final Del Estacionamiento ¿Verdad? Parece que Ahí hay Chancita Vamos a pegarle Vamos a darle Y Pues a ver Que Que hay Hoy En este Gran evento En este Lugar Pues Un jumper Un brincolín Recuerden que Venimos A una boda Así es que Bueno Pero en estos Días Hay de todo ¿Verdad? Feliz tarde Amigos Y aquí le pasamos Le damos Este Pues Gas A este video Con el cual Iniciamos Para todos Ustedes El Abel Pérez Gracias El Abel Pérez No mames Por acá ¿Metiste el audio? Sí Aquí estamos Checando Ya venimos Llegamos tarde Pero sin sueño Oye Fiera Yo veo que todavía Estás ahí Este Ahora si que tú A la antigua ¿No? Este Como la vieja escuela No Algo No se me pega Lo nuevo ¿Y qué traes Por qué traes Los cables Ahora si que así A lo bravo No traes Bueno Los bajos Si bien Les picó Les picó ¿No? Sí Sí Ya la manipulación Se les hace En la otra punta O sea que tú Eso lo traes Para jugar Con los Ahora si Con los Homeajes Para jugarnos Con los Homeos Para Para no pasarnos De sabor Con los Amplificadores Entonces ya Ya depende Ahora si Que donde vayas A chambear Y como Y como vayas A chambear Es lo que haces Sí Sí Ya cuando Depende Cuanto Cuanto Volumen Cuanto Cuanto Que voy a poner Ya Con eso te vas Jugando con los Homeos Y Para que salga Todo bien Al cien Porque Tan caros Los amplificadores ¿Sabes? Están caritos ¿Verdad? Sí No Realmente Pues ahí está Chavalones Para que vean Este Un saludo A la banda Un saludo A la banda En cámara Tú Mira que Mucha banda Cuando subimos Lo del sistema Retro Mucha banda Ahí Opinando Ya sabes A favor Y en contra Ahorita vamos a poner También esas Esas bellezas Ahí Las pollitas A ver Vamos a checar Ahí Esa es la Oh Las Miren lo más No Maches Las poderosas Ahí está una raconcita Señores Para la banda Que sepa Que hecho Esto es una racona Esta es una unidad De racona Papá Ahí está Ahí está Y ahí están Las trompetitas Conigo a la fiera Para que usted cheque El dato ¿Verdad? Oye ¿Y qué Echó Luis? Porque pues estabas Programado Para tocar A lo largo ¿No? ¿Qué onda? Hubo un inconveniente Porque hubo Mal entendido Que iba a haber Otro par Y todo Pero pues Les recordaron Un pedazo De Terreno De pista Y valió Pues aquí Está bien A ver Vamos a ponerle A ver A ponerle sabor Le puso la bolsa Está un poco Pequeña Pero pues vamos a darle Eso es Toño Para no bajar De categoría Para que sepan Ya quién es Luis ¿No? Que sepan Qué choque ¿Qué trazo con la mano? Si lo tienes ¿Por qué no vas a guardar? Es cierto ¿No? Y pues este contrato ¿De qué se trata Luis? Es una boda De un camarada De una boda Se va a casar al civil Ah, órale Entonces es un casorio Es un casorio Ya me había descontado Desde hace dos meses ¿De dónde es la banda? De León, Guanajuato Pura banda De León, Guanajuato ¿De León, Guanajuato? Sí, no Órale Entonces al ladito Se espera Pura música Colombianota ¿No? Pura colombiana Pues pura De todo Yo pienso que el país De todo Ya Con los bailes sonideros Pues pura 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 acordeonera Pura Trompetera Pero la bandota Esa es la banda La banda más cumbiambera Que Mezclado Más cumbias Que mezcladas Sí, ¿verdad? ¿Por qué se mueve mucho La colombiana Desde hace Siempre ha sido así Sí, siempre Desde que yo Tengo conocimiento Siempre ha sido La acordeonera La colombiana Los Los cuerdos Los trompones Eso es lo que ha rifado Ya Casi casi Ahorita no sé Cómo está el business Pero pienso que Hay de todo Es como todo A la gente Le tienes que dar De todo Cierto Lo que te pidan Le tienes que tocar Cierto, cierto No, pues sí Ahora sí Que al cliente Lo que pidan Como debe de ser No, pues qué chido Mi buen Luis Pues aquí te seguimos Acompañando Y vamos a ver Ahorita Para que hagas una prueba Mágica A ver qué tranza Para que la banda Sepa que ha hecho Vamos a empezar A quemar los mustritos Porque ya tengo Rato de que No los desempolvas No los desempolvamos Hay que desempolvarlos Pues suélole Ahí están pegados ya Ahí está con la bandota De Luis Sonido La fiera Saludos Pues aquí ya Este por fortuna Contamos con la presencia De Sonido Lobo Verdad En ese momento Es cuando Cuando se ocupan Los La mano No, este Que te echen Ahí Que te hagan fuerte Que te echen fuerzas No, te echen porras Ya mínimo Pues un saludo Para ya saben La bandota de Sonido Lobo Usa Aquí llegó Este En este momento Conecta luces Lamentablemente Ya no puedo Poner ni cuadro Ni Ni siquiera una T Este Sonido La fiera Por lo mismo De que El espacio Pues era bastante Realmente reducido Y es por ello Que solamente Pues ahora si Que pues dentro De lo que se acomoda Al final de que ya No hubo chance De poder utilizar Pues toda la pista Pero ya probando audio Ya quedó su audio Ya nada más Si que ando Lo poquito Que de iluminación Que se iba a poner Ya no se puso Todo Bueno ya no puso Verdad Ya me estoy acomodando Lo demás de audio Pero bueno Ahí está los chavos Salido a la fiera Luis de Desma La gente de Chapalita ¿Dónde está la juez? Para Para Iniciar con la ceremonia Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Noche Que se Noche 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 Sin Noche Noche Doctor Pues mis amigos, aquí en lo que se prepara el buen Luis Nosotros aprovechamos el tiempo Y le ponemos sabor aquí Le ponemos sabor al caldo Y bueno, pues que les parece Miren usted nada más Y ya no tienen de que echarme los taquitos Y la señora nos dice que acá los tacos están al centavazo, ¿verdad? Este, pues los taquitos de asadita De al pastor Chorizo, mire, vamos aquí a caerle Este, para que usted cheque usted acá Como se está haciendo aquí lo que es la carnita del pastor Así que está el puro centavazo, ¿no? Pues vamos a castigarnos, amigos En lo que está llegando toda la raza Vamos a echarnos unos ricos y deliciosos taquitos Al vestido a Escapotzalco La banda ya de México Y pues ahora sí que echarle todos los quilates Ella es la señora que atiende Y que está aquí al centavazo, ¿no? Pues ahora le muchísimas gracias señora Y bueno, y por atendernos ahí como debe de ser Con el chicharroncito, la asadita Y miren nada más acá Lo que es este... Allí está, ¿no? Pues listo, con unas aguitas, papá ¿Qué más puedes? Sale canalitos, provecho Yo le voy a pegar sabroso para esto, ¿vale? Y bueno, mis amigos Pues ya después de echarnos aquí Este, en ese momento Un rico y sabroso y delicioso Guisado, ¿verdad? Y unos taquitos ricos Por cierto, muy sabrosos Pues aquí empezaba a llegar este... La bandita, ¿verdad? Ya empezaba a llegar la gente Y un evento estilo Guanajuato, ¿no? Donde se toca la música bien rebajadota Bien sabrosa Y eso es lo que les gusta a la gente De allá de León, Guanajuato Este, bueno, de Guanajuato Este, la música Cómo la maneja el señor Luis Ledesma Sonido La Fiera, ¿no? Que conoce perfectamente Cómo se maneja la música Ya que se maneja mucha música Como le dicen ellos Acordeonera O mucha música colombiana Y pues este... Pues aquí vamos, amigos Aquí iniciar Aquí es cuando se inicia el sabor Aquí es cuando le pegan con todo Y bueno, pues saludos a toda la bandota Que siempre hace el favor De seguir el canal De compartir Y bueno, pues aquí Ahora sí que acompañando al Guanajuato Y agradeciéndole por tomarnos en cuenta Haciendo la invitación Y formar parte de Algo tan bonito Que también nos gusta a nosotros Como lo que es El ambiente sonidero, ¿verdad? Pues órale, amigos Este canalito Saludos a toda la bandota Y vamos a seguir aquí Grabando un poquito Esperando que sea de su agrado ¿Verdad? Este cuatorreo Aprovechando ahí los comentarios Que me han dicho Que pues le grabe un poquito más Así es que Pues haciéndoles caso Aquí estamos Feliz tarde, amigos Que Dios nos los bendiga Como siempre Y seguimos con otro pedacito De la gente de Guanajuato Bueno, pues mis amigos Como pueden observar Este Los eventos Se están haciendo Y bastante Tipo familiares Por las nuevas reglas Que pues ahora sí Que implementaron Acá en Estados Unidos Pero bueno Pues este La gente Obviamente Con ganas de bailar Con ganas de disfrutar Y pasarse un rato Ameno Un rato suave Pues si pueden observar La gente Seguía llegando Y se empezó a poner Bueno Después de que creíamos Que Que no Por En primera Por falta La del estacionamiento Segunda Pues el lugar No era el mejor lugar ¿Verdad? Por todo lo que ocurrió Ese mal entendido Donde no Les dieron el espacio De suficiente A Luis A Sonido La Fiera De poder Poner el audio Como ya se había Pues acordado Con las personas Que lo contrataron ¿Verdad? Pero Pues aquí está La gente Sigue disfrutando Sigue bailando Y yo creo Que eso es Lo más importante Que la gente Pues disfrute De ese momento Tan bonito Porque a eso Vinieron a apoyar A los esposos Ahora Vamos Vamos Pues amigos Aquí ya vamos De regreso ¿Verdad? Así lucen Las autopistas Por la noche Ya para entonces Ya son más De ¿Qué horas? De once y media Ya van a ser Las doce Media noche ¿Verdad? Pero Bueno pues dejamos En buenas manos Al buen amigo Luis Sonido La Fiera El cual agradecemos Y mandamos un saludo Para toda esa gente Que siempre nos trata Super bien Cada que vamos A los eventos Y bueno pues Gracias a todos ustedes Por tomarse El tiempo De ver Estos videos Agradecidos Por apoyar Al ambiente sonidero Muchas gracias Por ese apoyo El apoyo es para el canal El apoyo es para los sonidos El apoyo es para toda la gente Que ama mucho Lo que es Nuestra cultura Esto de La música sonidera ¿Verdad? Y todo lo que tiene que ver Con la música Obviamente ¿Verdad? Saludos a todos los grandes amigos Que siempre nos mandan a saludar Obviamente Para sonidos son tres Para los grandes amigos Que siempre nos están Este Mi compadre son tres Obviamente Para los amigos Que siempre están ahí Con nosotros ¿Verdad? Pues feliz Este Feliz fin Pues ya ¿Cuál fin de semana? Feliz inicio de semana Así lucen las Las autopistas En la noche Bueno algunas autopistas ¿Verdad? El tráfico Pues casi ya no hay tráfico Y esas horas ya Pues ni Quien se Se para ahí A cantar Pero bueno Gracias amigos Por todo el apoyo Que Dios me los bendiga Feliz inicio de semana Acuérdense de una buena rola Un buen libro Y súbele papá Hoy nos vemos Gracias 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 Gracias